Hola, mi nombre es Irene Valerón y soy mamá de un niño de 11 años con trastorno del espectro autista. Este vídeo lo hago para dar voz a una situación en la que nos estamos encontrando actualmente. Mi hijo por su condición está escolarizado en un aula en clave en el centro CEIP El Tablero, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, cuya directora, Asunción Vega, se ha reunido ya en dos ocasiones conmigo por este motivo, por el que me están haciendo hacer este vídeo. Mi hijo tiene 11 años, no sé si ya lo dije, asiste al aula en clave, pero su grupo de referencia es sexto de primaria. Lleva con estos niños, algunos incluso desde la guardería, pero con ellos concretamente desde infantil de 4 años. Y son su grupo de referencia. Tú les preguntas a cada uno de los niños de su clase y por supuesto que saben quién es él. El trastorno del espectro autista que tiene mi hijo afecta sobre todo a su nivel social, así que le cuesta muchísimo socializar con el resto de sus iguales. Socializa muchísimo mejor con adultos porque al final sabe que de nosotros sí saca lo que necesita. Entonces, nada, me veo en la situación de que estamos en sexto y de que como cada fin de una etapa se hace un viaje. Este año el centro va de viaje, como los últimos, no sé si me dijo la directora, 10 años, si no me equivoco, quizás más, no me acuerdo ahora, al cual mi hijo no está invitado. Les he solicitado que, en mi opinión, mi hijo sí está capacitado para este viaje, ya que soy la que lo cuida y lo cría y lo conoce mejor que nadie. Y entendiendo de que mi hijo sí es cierto que necesita un referente que le tenga en cuenta, me he ofrecido voluntaria a asistir al viaje, sufragando yo la parte proporcional de mi viaje, todas mis entradas, todos mis billetes, mis estancias, mis comidas, etc. A lo que el centro ha hecho una segunda valoración, ha ido a observar al niño, no han hecho otra cosa que observar, o sea, me refiero a no han intervenido, sino observado, y me dicen que no, que siguen pensando que mi hijo no es apto para este viaje, primero porque mi hijo no es de sexto, según ellos, no importa que sea su grupo de referencia, eso se lo salta, simplemente me dicen que no es de sexto, que este viaje es para sexto, y que los objetivos que se han planteado para esta actividad, vamos a decir que no los logra mi hijo, a nivel pedagógico y a nivel cultural. Se equivocan, soy su madre, lo conozco, hemos viajado muchísimo, y a mi hijo le encanta toda la parte lúdica de este viaje. Así que, bueno, me he visto en la necesidad de hacer este vídeo, de hacer este llamamiento popular, de que la ciudadanía se entere de cómo nos tratan a las familias que estamos en aulas en claves, lo que un día es una alegría, porque piensas que tu hijo va a tener una atención más especializada, se convierte en una pesadilla absoluta por todas las trabas que nos ponen a nuestros niños y a nosotros como familia. Y, bueno, solo he pedido la oportunidad, solo queremos ir, queremos intentarlo, queremos que Elan ponga un punto final también a su etapa en este colegio, con su grupo, porque aunque nos tengamos que quedar dos añitos más, porque así lo dictamina este tipo de escolarización, ellos son sus amigos, ellos son su grupo de referencia. Ya no queremos ir otro año, solo queremos ir este. Este es en el que mi hijo de verdad puede conseguir muchísimas cosas a nivel social. Con mi compañía lo reconozco, yo soy su voz y yo soy su socialización. Yo hago las interacciones, yo actúo, no solo observo, yo actúo para que él esté en el grupo, en el gran grupo. En definitiva, espero que todos los que estén viendo este vídeo y se sientan, bueno, que les haya tocado un poco la patata, de que estén excluyendo a un niño, a uno, de todo este viaje, porque recuerdo que todas las neades que sí están dentro del aula ordinaria pueden ir sin ningún problema. Aquí el problema es mi hijo. Es duro, es muy duro. Y solo espero que esto se viralice, que todos nos ayuden, que alcemos la voz por los que no la tienen y que nunca, nunca, nunca dejemos que nadie se sienta con el derecho de decir quién sí y quién no, o todos o ninguno. Y esto va por ti, Asunción. O todos o ninguno. Así debería de ser la inclusión real. Nada, les doy las gracias a todas las personas que están movilizándose por este caso y les pido que compartan, que viralicen y que no dejemos jamás, jamás, jamás a nadie atrás, por favor. Y eso es todo. Muchísimas gracias, les mando un fuerte beso y recibo los abrazos de todos los que me están apoyando. Nos están apoyando, perdón. Gracias.